Bueno, ¿usted tiene información? Sí, tengo información. Me dijeron que rompe el prode. Tengo una noticia, algo que no se sabe y que es importante. Es importante. Pero nos vamos a meter ya mismo en River y le vamos a preguntar. Pesela, Bustos, Mesa, Acuña, parece mentira verlo a Armenia. En las calles de la Capital Federal, ahí en la Clínica Rossi. Parece mentira. Una figura. Ayer en Sevilla, campeón del mundo y lo tenemos. Por eso es fuerte verlo a él, a Pesela, en el fútbol argentino. ¿Sabes de qué están acostumbrados ellos? Los brasileños están acostumbrados a ver a grandes figuras y que les caigan rápido a su país. Está siendo un mercado de pase brasileño. Nosotros no, ¿viste? Es difícil la economía. Están hablando de eso. ¿De qué? De los medios brasileños, de esto que... ¿De las incorporaciones de Argentina? Buenísimo. No, Argentina no, de River. Porque no hay otros equipos que hagan este tipo de incorporaciones. El Super River. 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 Ah, es el Super River. Gallardo. Ya llegarle, llevarle a un bar. ¿Cómo era Ángel, Sala? ¿Cómo era todo cuando estaba el cuarto de arriba? Claro, a los cuatro fantásticos. Imar no sabió el ángel. Este es el Super River. No, no, no. ¿Te parece que tienes un jugador arriba hoy? Es que ver el más tan tono. Borja. Ortega, Imar. Espera, dale. Ya está Ortega en los... No, ya está Ortega. Pesela, Acuña, Paulo Díaz, Armani... Gallardo. Gallardo el técnico. Gallardo. Ortega. ¿Me estás hablando en serio? Sí, Ortega más 10. ¿O Mariel no hay? Hoy no creo que en el mundo haya un ataque con Ortega, Aymar y Saviola, por ejemplo. Ortega, Aymar y nada, eso es robo. Por el rey lección. Eso es bárbaro. Pero vamos a hoy. ¿Y qué título ganado? Y así todo ese equipo... Este es el Super River. ¿Título local? No, no. ¿Tampoco? No, ese equipo no pudo ganar nada. Entonces, te da cuenta. Desarmá ese equipo. Fue el campeonato que... Sacamos la figura. Fue el campeonato que Darley Soto... No, y te acordás también un sub-20 que llevaba una clasificación que no pudo ser clasificación con las grandes figuras de un sub-20. A Juegos Olímpicos era. A Juegos Olímpicos. ¿Te acordás? Un enero... Estaban todos, ¿eh? Yo estaba, yo fui. Estaba Riquelme. Estaba Román, claro. Estaba Román. River tiene aquel antecedente. Tiene un equipazo. Cambiazo. River tiene aquel antecedente del flaco Menotti. El River del 88 era una revolución. Trajo 22 jugadores. Pero esta vez tiene seis partidos. Voy a hacer una escritura porque es información. ¡Apa! Me gusta esto. A todo esto, Nico les va a hablar si James va a jugar en River o no. ¿Qué James? ¿Qué James? ¿Jame Rodríguez? Sí, James Rodríguez. El único que conozco. ¿Qué la rompió ahora? ¿Jame Rodríguez? ¿Pero por qué? No, no puede traer James Rodríguez. ¿Por qué hablamos de James Rodríguez? Porque me dijeron que ayer, no sé si fue Gabriel Alelo en su programa de radio... Sí, está bien. No, pero hay varios... Pará. Y hay varios periodistas que lo tomaron como que es posible. Entonces vamos a dar crédito a esto. Absolutamente nada. Hay cuatro o cinco nombres que se están filtrando, que están dando vueltas. En el mundo de River. ¿No nombraron a James? Sí, Mariano. Sí, está anunciado. ¿Y qué dice el cartel ahí, Blanco? Llega James Rodríguez. No, no, no. ¿El cartel blanco qué dice, Nicolás? Llega James Rodríguez. No, no ves el pito. El blanco. El blanco. ¿Qué pasa con James? Ah, el blanco, perdón. ¿Qué pasa con James? Bueno, entonces te tengo que preguntar, ¿qué pasa con James? Yo no, no, no. Yo me voy a hacer un escrito al respecto. Ahí está el cartel. Nico, si llega James, la presión de River ahora que tiene todo este equipo estelar para ganar la copa, es mayor, ¿no? Sí, sí, lo hablábamos también un poco ayer. Yo creo que la presión de River, la responsabilidad la tiene siempre. Ya la llegada de Gallardo, habíamos dicho acá, por lo menos para mí, que lo convertía en un equipo mucho más competitivo y gran candidato. Y los refuerzos claramente le están dando un salto de calidad. Vamos a ver, mañana tiene un partido que resolver, va ganando 1 a 0. Pero en cuanto a James Rodríguez, yo no tengo absolutamente nada. Pero nada de nada. O sea, no, no. A ver, a ver. Y al entrenador le gusta, pregunto. La gente, si en este momento está en un bar, la gente amiga de River debe estar diciendo, PC, la cuña que lo acaban de ver en la clínica. Y me tirás James, yo digo, gustos, mesa. Así que no es en Super River, si va James. Bueno, ponele. Si no va James también. Sí, sí, sí. Bueno, ahora te pregunto. ¿No sabés a esta hora o lo descartás o vas a esperar? Yo lo descarto, yo lo descarto lo de James Rodríguez porque a mí... A hoy. Sí, sí, sí. A hoy. Sí, sí. Mañana no sabemos. Mirá, fueron tan contundentes en la explicación que me dieron. ¿Cuándo averiguaste? Hace una hora. Va, ayer todo el día y hoy, el último mensaje, hace media hora, una hora. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Por lo menos, ¿se sabe si hablaron con él o no? No. No. Yo creo que... A ver, yo creo no. Porque viste que hay 4 o 5 nombres que... Hay 23 nombres. Están tirando tantos nombres que uno van a pegar. Por suerte, nosotros acá somos más medidos, tiramos 4 o 5, generalmente... Viste que se mencionaba con 4 o 5 nombres. No es que Gallardo habló. Por ejemplo, ¿quién es? Ibala. Ah, le da. Ibala, le da. ¿Cómo? Bueno, pero tiene razón, Martín. Yo estoy preguntando lo que es noticia en todo el día. Está bien, pero ¿cómo va a jugar de Ibala en River? ¿A quién crees que te tengo? ¿Ibala? Yo no tengo nada. ¿Paulo Ibala? Paulo Ibala, sí. Pero si hay una manifestación en Roma porque se va de Italia. Y además si viene, quiere jugar en Boca, ya lo dije. Bueno, no importa. Lo acabo de interrumpir. Almirón, Almirón, el jugador que está en... Miguel Liedito. 20 millones. ¿Y dónde saca la plata? ¿Sabes qué está pasando para mí? Yo tiramos mil si querés. ¿A quién quiere que le pregunten? ¿Quieren empezar el programa otra vez? Yo si querés, tiro mil nombres. Ahí está, muy bien. Está bien, entonces no hay nada de esos nombres, perfecto. ¿Y Ibala cómo te apareció? Después te cuento. Está en los rumores. No, no. Dale, dale. No, Mariano, con esto de las redes sociales. Lo Chelsea. Di María en un momento. También. ¿A dónde? No, eso no, no. ¿Sabes qué pasa? Para mí, como no saben. En un mundo de redes sociales, el tipo se pierde porque no tengo la menor idea de lo que pasa. Tienes razón. Como Gallardo maneja las cosas con mucho hermetismo. Muchísimo. Se habla de un refuerzo, pero nadie sabe quién es para mí. La gente fantasea. Ahí tira. Entonces uno dice Ibala, uno dice... Y después algunos capaz pegan. Algunos lo dije en su momento. Bueno, pero son nombres fuertes. Oye, obvio. Acuña no lo dijo nadie. No, nadie. Acuña, que fue el que vino. No, no, no. Para los periodistas, que me merece mayor el respeto, cuando se tira un nombre, y los nombres son estos, es un riesgo. Entonces yo no creo que sea, perdón, te respeto. Hay algunos periodistas que quizás sí y hay otros que no. No, pero yo respeto. A vos yo no lo respeto. ¿A quién? Quizás algunos periodistas que... Está bien, está bien. Yo no lo respeto. Está bien, está bien. Pero yo digo, si tienen un nombre propio fuerte, ¿eh? Opa. Lo de James es distinto. El entorno de James ha manifestado. James tiene mucho más lógica. Pero lo de James es como técnico de River también, muy fuerte. Yo puedo decir algo con respecto a eso. ¿En qué momento? ¿Antes de Michele o después? No, no. Antes de Gallardo. Era James el técnico de River. O sea, por eso digo, ojo, porque se tiran muchas cosas que no son. James es la única diferencia. El resto que tiene el pase en su poder. James es distinto. James tiene mucha más lógica. Pero ¿puedo preguntar algo? A mí no tiene. James, él manifestó que quería volver a Europa. ¿En casa de River de Gasar? ¿Cómo? Perdón, no habla. No, perdón, que desde el entorno del jugador manifestaron post-Copa América que él quiere volver a Europa. Es verdad. En primera instancia. Marcos Acuña hace 10 días estuvo con los dirigentes de Racing y le dijeron, volvés. Y él dijo, no, no, me quedo sí o sí un año más en Europa. Por eso yo digo, hoy, hoy. Después lo llamó Gallardo y volvió. Es que ayer decíamos, estos grandes apellidos se cierran habitualmente más sobre el cierre del libro de pases en el inicio. ¿Cuándo se cierra? ¿En Argentina? Esto. ¿En la Navidad? No, el libro de pases cierra el jueves 22 a las 20 horas. Ese es el cierre. No hay más días para jugadores libres, por ejemplo. Pero sí existe la excepción de que, en caso de que vos transfieras un jugador al exterior luego del 22, o sea, del 23 en adelante, no a préstamo, sino que transfieras, puede ser un porcentaje del pase. Ahí sí, AFA te da la posibilidad de reemplazarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a usar un ejemplo de un juego que no use demasiado River. ¿Qué juego podemos mencionar? Villagra, Fonseca. Fonseca. Si River transfiere a Fonseca al exterior después del jueves, lo puede reemplazar por otro futbolista cualquiera. De Argentina, del exterior. Hasta el próximo jueves. Así funciona. Como son casos excepcionales, dependiendo de cuándo vos hagas la transferencia, se te dan los días. No, no, no. Es hasta que cierra el libro de pases en los distintos lugares del mundo. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.